Yo estaba pensando... ...que siempre me han ubicado... ...la fue cortada donde fui al único... ...sí... ...yo fui al puesto y hasta acá... ...por eso me conozco... ...por eso más de alguno, por ejemplo, que entró a... ...a primer año... ...y ahora han cortado... ...alguno de algunos ya han cortado... ...a mío... ...a mío... ...yo soy uno de los... ...personajes más difíciles... ...junto con... ...otos personajes como el Calambre... ...el Calambre, para los que no saben... ...es uno bajito... ...bajito que... ...estacionaba a auto... ...y que venía... ...de vez en cuando a jugar Takataka... ...estaba también el Max... ...el Max no está porque... ...estaba enfermito... ...y estoy yo... ...ya con un tipo famoso... ...un tipo... ...un tipo ya conocido como... ...personaje público ya... ...apareció varias veces en televisión... ...y estuve acá... ...estuve... ...pensando en el porvenir que me había forjado... ...y estuve porque no tenía abandono... ...y que... ...estuve en la carrera... ...de ser profesor... ...de ser estudiante... ...y a pesar de no haber... ...llegado a... ...a ingresar... ...terminé siendo... ...lo que soy actualmente... ...terminé siendo... ...uno de los más queridos... ...no solamente por los estudiantes... ...que vivo con los funcionarios... ...y que vivo con los profesores... ...que vivo con toda la comunidad... ...estuve también trabajando en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile... ...un tiempo... ...estuve animando eventos... ...estuve en las tomas de la Casa Central... ...la toma de la facultad... ...estuve siempre involucrado... ...por lo que pasa en la Universidad... ...hoy... ...estoy involucrado en otras cosas... ...involucrado en el Transantiago... ...estoy involucrado... ...en eventos... ...y estoy involucrado... ...ahora... ...estoy involucrado... ...en un negocio... ...pero jamás... ...me voy a olvidar de esta casa... ...que también es mi casa... ...la facultad de Derecho... ...así que los que... ...han entrado este año... ...como personaje... ...estaba a voluntad... ...les doy... ...la bienvenida... ...y lo más importante... ...creanse el cuento... ...que están... ...en la mejor... ...facultad... ...de Derecho... ...del país... ...creanse el cuento...